En breve revisaremos las noticias relacionadas con las festividades por los 485 años de fundación de la capital de Quito. Mientras tanto vamos a revisar otros temas de carácter nacional. El proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria contempla exenciones, incentivos y sacrificios fiscales. Se estima recaudar alrededor de 620 millones de dólares a través de la propuesta. Existen beneficios que fueron recogidos del proyecto de desarrollo económico como la remisión de deudas e intereses para estudiantes que obtuvieron créditos educativos, del agro y vivienda. También se incorporó la extinción de deudas de vehículos chatarrizados que fueron robados o que se perdieron en desastres naturales. Y que a pesar de que ya no estaban en poder, que ya no eran de propiedad de los usuarios, siguieron generando durante 20 años impuestos. Eso se está eliminando en este proyecto, entre otras cosas positivas. Adicionalmente se recogen los pedidos de los deudores de buena fe de la banca cerrada en 1999, quienes podrán saldar la situación que esperaban hacerlo con la ley expedida para el efecto en 2017, pero por la falta de un reglamento no se hizo efectiva. Imposibilitados de estar en el sistema financiero, a tal punto de ni siquiera tener una libreta de ahorros. Somos un grupo de no más de 400 personas. Se retiró de la propuesta lo que tiene que ver con las exenciones a la banca, el devengamiento para las empresas de telecomunicaciones, y se puso un techo para la devolución del IVA a través de bonos para los gobiernos autónomos descentralizados y universidades públicas. Unos hablan del 4% del PIB, otros hablan del 3 e incluso del 5% del PIB. Yo creo que es bueno ponerle topes, porque debe estar referido además a lo adeudado, a lo pretéritamente adeudado. En lo tributario se elimina el anticipo del impuesto a la renta, se simplifican trámites administrativos para la microempresa, y se crean nuevos impuestos, como el impuesto a los consumos especiales para las fundas plásticas, a los planes de telefonía celular pospago individuales, entre otros. Impacta a un 27% de los usuarios de telefonía móvil, son efectivamente no los que menos tienen, sino los que pueden asumir un plan mensual. Este lunes, 9 de diciembre, en horas de la tarde, está previsto el segundo debate en la sesión plenaria. La posibilidad de que el lunes sea la votación es la primera opción que tenemos, así que vamos a procesarlo de esa manera. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.